Gracias por acompañarnos en nuestro sector Brigada del Día. A continuación le vamos a dar la bienvenida a la Asociación de Beneficencia y Apoyo de Familiares de Personas Desaparecidas, porque justamente se encuentran con nosotros, para convocar a una marcha este viernes. Y la señora Erika Meneses, María Rita Hurtado y Giovanna Zulca nos acompañan para brindar la información a toda la población. Empiezo con usted, señora María. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buen día. Yo soy la mamá de Dayana Algarayá Surtado. Soy la presidenta de la Asociación de Beneficencia y Apoyo de Personas Desaparecidas. Mi hija está desaparecida desde el 20 de junio del 2015 hasta esta fecha. Ya va a cumplir un año y diez meses de su desaparición de las puertas de la UDAVOL. Estaba en su segundo año de la carrera de Ingeniería Medio Ambiental. He hecho todo lo posible para poder encontrarla con mi propio esfuerzo. He tenido reuniones con diversas autoridades que no están cumpliendo su rol en la búsqueda de mi hija y a la vez de todas estas jóvenes que están dentro de la Asociación ABAP. Y la lucha sigue, ¿no? Continúa. ¿Qué es la última información que le dieron las autoridades? Mire, hemos tenido la última reunión con el ministro Carlos Romero, el cual se ha comprometido con nosotros ya hace unas dos semanas atrás que íbamos a tener una reunión institucional aquí en Santa Cruz, porque esto sigue creciendo la ola de desapariciones aquí en Bolivia, en toda Bolivia. No es posible que nuestras autoridades sean tan duros en no hacer estas búsquedas de nuestras hijas. Tenemos tantos lenocinios abiertos y pedimos a la alcaldía que por favor haya un control masivo hacia estos lenocinios antros de perdición en donde trafican a nuestras hijas, porque hay muchos que están clandestinos en el lado del matadero hacia el Plan 3000, primero de mayo, es una cadena inmensa de lenocinios, y quién hace nada. Esta es la tierra de nadie, que no hay autoridades que puedan poner un alto a esto. Estamos hablando de nuestras niñas, de nuestras jóvenes. Entonces yo pienso que es hora de que las autoridades tomen su rol y pido a la sociedad, a cada uno de ustedes que nos están viendo ahora, que se sumen a esta marcha. Esta marcha nos tiene que dirigir a que las autoridades hagan esta búsqueda, que no nos digan más si se va a hacer y no se realice. Bien, la señora Yomala también está con nosotros, a quien le vamos a pedir que nos cuente acerca de su hija que también está desaparecida. ¿Hace cuánto tiempo? Míjate, buenos días al pueblo cruceño, buenos días a todas esas personas que nos están viendo. Les agradezco por tenerme un momentito de que ustedes atiendan a nuestras súplicas. Mi hija está desaparecida desde el 14 de diciembre, hasta la fecha no se sabe nada de ella. Lo único que yo pido, y le pido al presidente Evo Morales, señor presidente, ya no tenemos a quién más acudir. Lo único que puedo es pedirle por medio de este canal que seamos escuchados, deseamos tener una reunión para que usted vea el dolor que sentimos sobre nuestras hijas. Hay muchas jovencitas que están por las calles sin ser buscadas. ¿Hace cuánto tiempo su hija desapareció? Hace cuatro meses, y hasta la fecha no me dicen nada. ¿Cuál es la última información que le dieron respecto a su hija? Lo único que me dicen es que sí la estamos buscando, que te espere, y me tienen como ping-pong de aquí para allá. Yo cada vez tengo que ir a molestar a la policía, y a veces de tanto verme, creo que ya están hasta cansados de tanto verme, molestan. Y la angustia es la desesperación, obviamente, y la señora Erika también va a ser la invitación, porque me imagino que toda la familia reunida va a ser parte también de esta marcha. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación y la cobertura. Estamos realizando una marcha este viernes 21. ¿Dónde va a ser la marcha, señora Erika? ¿Desde dónde? La marcha se va a realizar desde la plaza 21 de septiembre, que es la plaza del estudiante, hasta la plaza de 24 de septiembre, la plaza principal. Ahora, 5 de la tarde. El motivo es la exigencia para las búsquedas de todas estas personas desaparecidas, porque prácticamente estamos peregrinando todos en las búsquedas y no nos dan resultados. Bien, son madres de familia que piden a las autoridades, por supuesto, que en este caso los escuchen. Y no voy a cerrar con usted, señora, para que nuevamente hagamos la invitación y participe la población. Pedirle a todos ustedes que me están escuchando hoy, madres de familia, instituciones, colegios, que por favor se sumen a esta marcha. Necesito encontrar a mi hija, la Ayana Algarañaz Hurtado. No puedo perderla, sí. Y me pregunto, yo pienso que cada una de ustedes, si estuvieran pasando por lo que yo estoy pasando ahora, y cada madre harían lo mismo. Y yo pregunto a las autoridades, ¿cuántas reuniones más tengo que tener, señor presidente? ¿Cuántas reuniones más tengo que tener, señor ministro, para que cumplan su función, para que busquen a mi hija y a cada una de estas niñas? Le pido a la sociedad que no me deje sola, que me apoye a todas las entidades públicas y privadas, a cada ser humano que me está escuchando, que me acompañe. Necesito encontrar a mi niña. Gracias, señora Erika, señora María, señora Giovanna, por venir esta mañana a la revista del día. Nosotros también vamos a estar siguiendo este tema y siguiéndolas a todas ustedes en esta marcha. Nosotros cerramos. Brigada del día. Gracias. Gracias. Gracias.